Corrí sin rumbo, sin dirección Hacía los caprichos de mi corazón Construí mi propia vereda La que me llevó a la nada A la nada A la nada Me descuidé, creí mi propio yo Otra vez me equivoqué De nuevo me perdí Perdóname, rompe mi corazón Cámbialo por uno nuevo La lección ya la aprendí Tú, tú eres el camino Mi destino Tú, tú eres el camino A quién iré si no a ti A quién iré si no a ti Corrí sin rumbo, sin dirección Hacia los caprichos de mi corazón Construí mi propia vereda Ya, me aparté de tu rostro Menosprecié lo que mi libertad costó Pero su misericordia el mostró Señalando el camino angosto El verbo se hizo El verbo se hizo calde en mi poema Se encendió una nueva llama A pesar de mí Punto y final a este dilema Ya no soporto este drama A quién iré si no a ti Tomé mi equipaje Me fui de casa Emprendí mi viaje Olvidé mi linaje Fui capaz de cambiar mi traje Por un disfraz Perdóname Me costó perderme Y morir al yo de mi orgullo Renunciar a mis pasos Para perseguir los tuyos Eres tan bueno conmigo Tú mi fiel amigo A quién iré A quién iré Le diste a mi vida sentido Me quedo contigo A quién iré A quién iré Si no a ti Corrí sin rumbo y sin dirección Hacia los caprichos De mi corazón Construí mi propia vereda La que me llevó a la nada A la nada A la nada Yeah Tú Tú eres el camino Mi destino Mi destino Tú Tú eres el camino A quién iré Si no a ti A quién iré Si no a ti A quién iré Si no a ti Gracias por ver el video.